De amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres de mi vida, mi único tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias busquias Pero estás dormida, no sientes caricia Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, es que tú no estás conmigo Solo está mi almohada Y a veces te miro, callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo Y si no estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, ya los sufrimientos Como a las palabras, se la lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Yo te lleno de besos y caricias busquias Pero estás dormida, no sientes caricia Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, es que tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto, es que tú no estás conmigo Más luego despierto, es que tú no estás conmigo Más luego despierto, es que tú no estás conmigo Y si te miro, callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo Y si no estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, ya los sufrimientos Como a las palabras, se la lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustias Yo te lleno de besos y caricias busquias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, es que tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto, es que tú no estás conmigo Abra un paso, abra un paso que llegó al Tornifer, al Tornifer No, callada y ausente, yo sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo, y solo estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, ya los sufrimientos, como las palabras, se las lleva hirviendo Por eso yo regreso, borracho y angustias, yo lleno de besos y caricias tus guías Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego yo despierto, es que tú no estás conmigo, solo está mi almohada Querido Pero bueno, sabúes, sabúes, bienvenido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te encantó! ¡Oye amor! Y amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres de mi vida Mi único tesoro A veces te crees Borracho de angustia Te lleno de besos Caricia, musquías Pero estás dormida No sientes caricia Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Es que tú no estás conmigo Solo está mi almohada Y a veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que tú vuelvas conmigo Que tú vuelvas conmigo Y si no estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Ya los sufrimientos Como a las palabras Se la lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Yo te lleno de besos Ni caricia, musquías Pero estás dormida No sientes caricia Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Más luego despierto Entre tú no estás conmigo Solo está mi almohada ¡Qué rico! ¡Gosa! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy si se miro, callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritar de que tú vuelvas conmigo, y si no estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, ya los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva herviendo Por eso yo regreso, borracho de angustias yo, y lleno de besos, y caricias musguías Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego yo despierto, es que tú no estás conmigo, solo está mi alma Más luego yo despierto, es que tú no estás conmigo, solo está mi alma No, 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 no No, callada y absente, yo sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritar de que tú vuelvas conmigo, y si no estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, ya los sufrimientos, como las palabras, se la lleve al viento Por eso yo regreso, borracho y angustias, yo lleno de besos y caricias Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo mi pecho, me duermo contigo Más luego yo despierto, es que tú no estás conmigo, solo está mi almohada Querido Chico del Margarida Más luego yo 수�rimientos, como las repetias, se la lleves al viento Chico del Margarida ¡Pum! ¡Suélo más allá! ¡No! ¡Pum! ¡Suélo más allá!